En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Siempre quedo sorprendido al darme cuenta que muchas personas, incluso personas mayores, me dicen, hoy también lo volví a oír. Nunca nos habían hablado de eso. Yo pienso que hay una responsabilidad en nuestra Iglesia Católica en ese sentido. Y como ya lo hemos recomendado varias veces, hay que rodear de oración, especialmente a nuestros obispos y sacerdotes. Para que tengan esa cualidad que tuvieron los apóstoles. Esa cualidad que se llama valentía. No es, por supuesto, ser agresivos. Pero sí es ser valientes. Proclamar el Evangelio de Jesucristo completo. Como dice el apóstol San Pablo en el capítulo número 20 de los Hechos de los Apóstoles. Siempre les presenté el Evangelio completo. Dice San Pablo, yo soy inocente de la sangre de todos. En nuestra charla anterior hemos hablado sobre los múltiples daños que traen los anticonceptivos. Todavía me hace falta mencionar unos dos o tres elementos, por si fuera necesario. Pero luego vamos a enfatizar en la parte positiva. Como una pareja que crece ante Dios en espíritu de pureza y de castidad. Realmente está haciendo de su amor un hogar para Cristo. Y eso es muy hermoso. Entonces todavía ténganme paciencia. Todavía hay que mencionar algunos datos tristes, negativos. Concretamente nos vamos a referir a la relación entre anticonceptivos y abortos. Nos vamos a referir a la relación entre anticonceptivos e infidelidad. Y nos vamos a referir a la relación entre los anticonceptivos y otras formas de daño en la afectividad humana. La razón por la que seguimos insistiendo en esto es lo que dije al principio. Son temas que se predican demasiado poco. Y no cabe duda de que son temas que matan nuestra relación con Dios. Empecemos con el tema de anticonceptivos y abortos. Ya cité la frase de San Juan Pablo II. Segundo, una mentalidad anticoncepcionista es la mamá de una mentalidad abortista. En los países donde se quiere implantar legislación abortista, en esos países casi siempre se presenta la anticoncepción como una especie de remedio para que no haya abortos. Yo he conocido incluso el caso de católicos que, con respecto a esta polémica reciente en Argentina, por el intento de poner legislación abortista, sacan una foto de una persona sosteniendo el empaque de un preservativo, conocido popularmente como condón. Y entonces, la frase que ponen es, mira, esto se llama un preservativo. Esto es para que lo utilices en vez de tener que abortar. Es un engaño. Yo sé que la gente que hace eso hasta buena intención tendrá, pero es un engaño. Es un engaño por la frase verdadera de San Juan Pablo II, la mentalidad anticoncepcionista es la mamá de la mentalidad abortista. Es un engaño. Pero sobre todo es un engaño porque dentro de los mismos anticonceptivos están muchos abortos. El daño causado, a veces daño permanente causado a la matriz, hace que sucedan abortos llamados espontáneos que no tenían que haber sucedido. Ahí está. Si sucede un aborto que no tenía que haber sucedido por daño en la matriz, daño provocado por el uso continuo de hormonas anticonceptivas, pues ya ves lo que estamos diciendo. Segundo, los llamados dispositivos intrauterinos son abortistas. Me refiero a esos alambres o la llamada T, los llaman D-I-U, dispositivo intrauterino. En inglés era otra sigla parecida. Pues te cuento que son abortistas. Estos, estos alambres o estas cosas que le meten al cuerpo de la mujer no impiden, por supuesto, la salida de flujo propio del ciclo menstrual si se da. Es decir, perdón que hay que ser un poquito gráficos, no son un tapón, no es una barrera total. Eso significa que si se da relación sexual puede haber perfectamente fecundación. Lo que hace esa T, lo que hace ese dispositivo intrauterino, es impedir la implantación. Es decir, que se ha concebido a un ser humano, un pequeñito ser humano, y ese ser humano necesita implantarse. Es decir, necesita ser acogido en el útero de la mamá. Pero, los cambios físicos y químicos que trae ese cuerpo extraño en la matriz de la mujer, impiden la implantación. Y si se impide la implantación, ese ser humano es evacuado. Eso se llama un microaborto. Entonces, todos tienen que saber que si han utilizado o están utilizando dispositivos intrauterinos, difícilmente tendrán certeza de cuántos seres humanos microabortaron. ¿Cuál es el tamaño primero de un ser humano? ¿Cuál es la estatura primera que tiene un ser humano? Es obviamente del mismo tamaño que el óvulo femenino, un poquito menos de un milímetro. La primera estatura que tú tuviste, y que yo tuve, fue de cerca de 0.7, 0.8 milímetros. Esa fue tu primera estatura. En condiciones apropiadas, un óvulo humano puede ser visto a simple vista. Es un poquito menos de un milímetro. Y eso es lo que es eliminado con estos anticonceptivos. Entonces, por favor, no engañarnos. No engañarnos. Necesariamente la anticoncepción está ligada al aborto. Tampoco es cierto que donde se reparten más anticonceptivos suceden menos embarazos. Eso no es cierto. Todos los estudios que han hecho en España, desde que entraron de lleno los anticonceptivos hace unos 30 años o cosa parecida, todos los estudios muestran un aumento de embarazos. Porque las condiciones de uso de los anticonceptivos suponen situaciones prácticamente irreales. Se nota especialmente con el preservativo. Para que el preservativo realmente funcionara, tendría que ser perfecto el látex, lo cual no suele suceder. Y sobre todo, tendría que no haber ningún tipo de contacto entre los fluidos masculinos y femeninos. Eso no sucede en la realidad. En medio de todas las pasiones propias de esa excitación y de esos momentos, hay todo tipo de intercambios de fluidos. Por eso se han registrado incluso casos de embarazo sin pérdida de la virginidad. Porque los fluidos alcanzan a tocarse, alcanzan a llegar. Incluso sin pérdida de la virginidad. Entonces, ahí queda clara la relación entre lo que llamamos anticonceptivos y aborto. Hablemos sobre anticonceptivos e infidelidad. ¿Cuál es el mensaje que manda la mentalidad de anticonceptivos? El mensaje es el sexo es un entretenimiento. El sexo es un juguete. Es un entretenimiento sin consecuencias. Muchas veces son ahora las mujeres las que más defienden los anticonceptivos. Son víctimas de la publicidad masiva que se ha hecho, que las convence o las trata de convencer de que ellas van a ser liberadas. O sea, liberadas de sus ciclos, liberadas de sus periodos. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que la mujer defiende el uso de anticonceptivos. Y no se da cuenta que le está haciendo una escuela de infidelidad al esposo. Porque el mensaje que está quedando en el cerebro de tu esposo acuérdate del tema de la sinapsis. El mensaje que está quedando en la sinapsis de tu esposo es esto se puede disfrutar sin consecuencias. ¿Y qué es lo que me autoriza para disfrutar sin consecuencias? El anticonceptivo. Pero si yo puedo disfrutar sin consecuencias de una mujer ¿por qué no puedo disfrutar sin consecuencias de otra y de otra y de otra? Es un disfrute sin consecuencias. En la práctica los anticonceptivos reducen la intimidad sexual simplemente al placer que se siente casi a una masturbación. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues yo se los puedo contar por la labor misionera en la que he estado esta anécdota la he relatado varias veces yo fui a una cierta población en Colombia cercana a Bogotá y estaba hablando sobre estos temas porque considero siempre lo he considerado que es un deber hablar de estos temas hay gente que le gusta hay gente que no le gusta pero yo no puedo depender del gusto el evangelio no puede depender del gusto entonces una señora que estaba ahí presente era un grupo mucho más pequeño que este una señora entonces me dijo lo que le suelen decir nos suelen decir a nosotros los sacerdotes cuando se pone grosera la gente usted que va a saber de eso claro como usted no está casado y todos los escándalos que tiene la iglesia y ustedes son unos hipócritas en fin la señora se puso bastante agresiva una señora joven se puso bastante agresiva que la iglesia siempre quiere esclavizar a la mujer que ustedes lo que quieren es que seamos como conejas y que vivamos siempre criando, criando y criando mientras el otro hace todo lo que quiere bueno me dijo exactamente todo el repertorio que le dicen a uno cuando ella paró para tragar saliva cuando paró para tragar saliva entonces le dije señora yo estoy hablando desde la experiencia desde la realidad usted le está enseñando a su esposo que el sexo no tiene consecuencias bueno dijo hay unas cosas no se si me maldijo en hebreo o que hizo y se fue ¿qué pasó? años después vuelvo a misión exactamente al mismo sitio no han de creerlo ahí estaba otra vez la señora para ser franco estaba menos bonita que la primera vez y eso tiene importancia porque tiene relación con esta historia cuando terminamos una de las charlas se acerca otra vez la señora yo dije bueno segundo round se acerca la señora pero con mucha humildad todo hay que decirlo vengo a disculparme con usted mi esposo me dejó el año pasado usted tenía razón mucha nobleza me parece de parte de ella eso es mucha humildad y yo realmente se lo agradezco quizás ella oiga o vea este video yo se lo agradezco aquí en público por supuesto no puedo decir nombre se lo agradezco por una razón porque el testimonio de ella sin nombre lo he podido decir en muchos lugares y la realidad es esa en el fondo lo que le estás enseñando a tu esposo es el sexo es diversión sin consecuencias y lo que usted le está diciendo a su esposo es cuando te canses de mi ya sabes que puedes tener juguetes sin consecuencias así de sencillo y eso fue lo que pasó en ese caso resulta que el hombre después de un rato como dicen descaradamente algunos cínicos en Brasil se cansó de comer el mismo plato y quiso ponerle un poquito de variedad al asunto y la variedad es infidelidad entonces la mentalidad anticoncepcionista prepara para la promiscuidad y prepara para la infidelidad incluso prepara para el bisexualismo en la última misión que estuve en Estados Unidos oí el testimonio impresionante me lo dijo en privado el testimonio impresionante de un señor que fue adicto a la pornografía mucho tiempo y todo lo que él veía en sus puercas películas quería luego aplicarlo a la mujer entonces esa mujer durante un tiempo más o menos le sostenía el ritmo ¿no? que ahora vamos a hacerlo de esta manera que ahora tienes que poner un pie aquí y no se cual una cosa ay no es que la gente y esta señora se prestaba todo eso porque ella seguía con la idea si no hago eso me deja si no hago eso me abandona si no hago eso busca otra y el hombre este me cuenta él adicto a su pornografía y adicto a su sexo él me cuenta que llegó el momento en el que se aburrió de la mujer y empezó a fantasear como sería tener sexo con hombres y le empezó deseo homosexual después oí una conferencia un programa especial no de una emisora católica un programa especial de la BBC la BBC oí un programa especial donde una sexóloga que no es católica ni es religiosa hablaba sobre el daño tan brutal que causa la pornografía por eso porque siempre es a tener más y a disfrutar más y ahí llegamos al tercer punto la relación que tienen los anticonceptivos con otras formas de depravación los países que tienen más uso de anticonceptivos son los países que tienen más tráfico de personas y son los países que hacen más turismo sexual turismo sexual que muchas veces incluye menores de edad turismo sexual que muchas veces incluye seres humanos que nacieron hombres pero que se hacen operaciones para tener cuerpo de mujer sin perder sus genitales masculinos son conocidos como transexuales un país relativamente cercano al lugar donde estamos donde esto sucede con cierta frecuencia es Tailandia en Tailandia hay todo un mercado de cirugías para crear cuerpos femeninos en cuerpos masculinos entonces son hombres conocidos bueno no son hombres son transexuales y allá llega que llegan especialmente turistas del norte de Europa aburridos de todas las formas imaginables de sexo todas las formas imaginables de sexo con mujeres empiezan a experimentar con transexuales con bisexuales con lo que sea es el único desenlace posible de la absolutización del placer sexual y eso es lo que producen los anticonceptivos absolutización del placer sexual bueno ya estuvo suficiente creo que hemos dicho demasiadas cosas pero les repito hablo con este detalle por lo que ustedes mismos me han dicho esa información que no solemos recibir pasemos a la parte positiva que es tan bella que ganas tú con que tu novio con que tu novia sea una persona casta que ganas tú con eso que te garantiza eso mucho mucho y muy bueno me voy a poner en la perspectiva de la mujer aunque se da estas realidades valen para el hombre y para la mujer me voy a poner en la perspectiva de la mujer para que entiendan en primer lugar las mujeres todo lo que ganan por Dios todo lo que ganan que es muchísimo todo lo que ganan cuando se empieza a cultivar una relación casta tanto en el noviazgo como en el matrimonio que es todo lo que ganan si tu novio es una persona que te ama y es una persona que te desea pero es una persona que respeta que ustedes son novios y no esposos ese es un hombre que te valora que te trata como un regalo que Dios le ha dado no como un objeto que el mundo le ha dado la mujer que sabe yo le gusto a este hombre y se que le gusto mucho y se que me quiere pero me trata de acuerdo con lo que somos en este momento novios no esposos eso significa soy tan valiosa para el tan valiosa que conmigo quiere tener una relación única segundo la mujer que tiene una relación casta con su novio es una mujer que sabe que ese es un hombre que se está educando todos los días en el dominio de si mismo y créeme que pocas virtudes son humanamente más necesarias para el matrimonio que el dominio de si mismo no solo en materia sexual en todos los aspectos de la vida porque se destruyen los matrimonios por acciones que no se debieron hacer por palabras que no se debieron decir por eso se destruyen los matrimonios y eso se llama falta de dominio propio nadie duda de que una de las características uno de los aspectos más difíciles dentro del corazón humano es la sexualidad parece que especialmente para nosotros los varones si tu novio es una persona que tiene verdadero dominio en Cristo de esa área de su vida quiere decir que tienes un tesoro de varón tienes un tesoro de hombre un hombre que pertenece a menos del 1% de toda la población masculina y eso es un tesoro tener a un hombre así es tener un verdadero tesoro por supuesto estamos bajo el supuesto estamos bajo la suposición de que ese hombre realmente te ama realmente le gustas realmente te desea o podría desearte si ese hombre que te desea que te ama tiene esa capacidad de dominio porque entiende en que momento están viviendo eres demasiado valiosa para ese hombre y el hombre que tienes es una joya una joya porque es un hombre que tiene dominio sobre sí el que tiene dominio sobre su sexualidad suele tener dominio sobre todas las otras áreas de la vida porque el potro de la sexualidad es muy difícil de dominar pero si ese hombre tiene dominio sobre su sexualidad con seguridad tiene dominio sobre sus palabras tiene dominio sobre sus sentidos tiene dominio sobre sus finanzas tiene dominio sobre el alcohol En cambio lo contrario también se cumple El hombre que es desordenado en el sexo normalmente tiene excesos en otras áreas de su vida Gasta de una manera compulsiva No vigila sus ojos Cuando ella no lo está viendo esos ojos de él se vuelven gigantescos como ojos de mosca Mirando a ver que hay por ahí, que hay por ahí ¿Cuándo pasará este puerco verano para que empiece a verse piel? Este puerco invierno es la cosa ¿Cuándo pasará este puerco invierno para empezar a ver piel aquí a derecha y a izquierda? Vea, mire, vea lo que aparece Entonces si el hombre que tienes a tu lado es un hombre que sabe de castidad Es un hombre que tiene dominio de sí mismo Es un hombre que te valora, es un hombre que tiene dominio de sí mismo Ya esas son garantías muy grandes para un matrimonio Porque eso significa, este es un hombre Este es un hombre que realmente no se deja llevar fácilmente Ni por la plata, ni por los vicios, ni por otras cosas Te repito, una de las fuerzas más difíciles de dominar Parece que especialmente en el varón es la sexualidad Y si este hombre tiene ese dominio Estás con un tesoro Menos del 1% de los varones logran eso Tienes un hombre muy valioso Es una gran garantía Otro aspecto muy bello, esta vez con respecto al hombre Muchas veces las mujeres intentan entre comillas asegurar al varón a base de sexo Si tu novia es una mujer casta Y una mujer que pone límites Tal vez eso te puede producir un poco de impaciencia Porque tal vez tú eres una persona mal acostumbrada, mal educada sexualmente Tal vez has tenido otras novias con las que era muy fácil tener sexo Y te encuentras con esta que te pone límites, que te pone barreras Entonces eso te da impaciencia Pero hermanito no pierdas la paciencia Una mujer que es capaz de mantenerse en la castidad Quiere decir que es una mujer que tiene principios Y acuérdate que tú no estás buscando solamente una mujer para dormir con ella O para tener sexo con ella Estás buscando a la mamá de tus hijos Y dime que clase de mujer quieres La que hace cualquier cosa Con tal de asegurar su hombre O la que tiene principios Por supuesto si estás buscando a la mamá de tus hijos Yo estoy seguro que estás buscando a una mujer que tenga principios Y una mujer que es capaz de arriesgarse Oye esta frase que me va a salir un poquito larga Una mujer que es capaz de arriesgarse a perderte Con tal de ser fiel a sus principios Es una mujer que tiene enorme valor Porque muchas no tienen esa característica Muchas cuando ven Uy lo voy a perder, lo voy a perder Empiezan a quitarse la ropa Que esta mujer no se quite la ropa Y que esté dispuesta a perderte Significa que es una mujer que vale demasiado Eso quiere decir que si ustedes son una pareja En la cual él tiene una resolución clara de castidad Y ella tiene una resolución clara de castidad Él pertenece a la élite Perdón que utilice ese lenguaje Él pertenece a menos del 1% de los varones Y ella pertenece a menos del 1% de las mujeres Según las matemáticas Ustedes pertenecen a menos del 0.01% de todas las posibles parejas Y eso es grandioso Son muy especiales Y esa conciencia de que ustedes son especiales Tiene que hacer que ustedes se valoren demasiado Otra ventaja de la castidad Sigamos hablando de ventajas de la castidad Porque todo el mundo habla de las ventajas del placer Hablemos de las ventajas de la castidad Hermanos míos Cuando se empieza a cultivar la castidad en pareja Al principio suele haber un poco de nerviosismo y de impaciencia Pero el corazón humano es como un niño que hay que educarlo Y si tú empiezas a educar tu corazón Ese corazón empieza a encontrar otros canales para expresar cariño Para expresar ternura Para expresar cercanía Para ser cortés, amable, dulce Uno como sacerdote Uno se da cuenta que Muchas mujeres no tienen con quien desahogarse Desahogarse de sus descontentos en la vida conyugal En la vida matrimonial Y muchas mujeres Hablan con nosotros los sacerdotes Diciendo cosas que incluso tendrían temor de decirle a sus esposos Entonces yo en este momento quiero servir de vocero a tantas mujeres Por supuesto de otros lugares Ahora no es que empiecen a mirar a la mala esposa A decirle ¿Usted qué le dijo al padre? Entonces muchas mujeres le dicen al sacerdote cosas que no están dispuestas Que no quieren correr el riesgo de decirle al esposo La verdad es que muchas mujeres están profundamente insatisfechas en su vida afectiva Incluso cuando tienen intensa vida sexual ¿Qué? ¿Qué? Sí, la frase está bien dicha Están insatisfechas afectivamente Aunque tienen mucha vida sexual Mucha vida sexual significa muchas relaciones sexuales Tienen muchas relaciones sexuales Pero sienten poco afecto en la relación sexual Y da la casualidad Que no es casualidad Que la gran mayoría de esas mujeres Están en el mundo de los anticonceptivos Hace años y años y años O sea los anticonceptivos Y esta frase no la olvides Como digo yo Escribe la que te conviene Los anticonceptivos les dieron más sexo No les dieron más amor Escriba esa frase que le conviene Los anticonceptivos le dan a la mujer más sexo No le dan más amor De hecho lo que suele suceder es lo contrario Una vez que el hombre encuentra una manera de desahogar su pasión y satisfacerse Le encuentra menos sentido a esas cosas tan hermosas Que están en el corazón femenino El detalle, la ternura, la poesía, el romance Esas cosas que significan tanto para el corazón de la mujer Cuando están marcados por anticonceptivos Eso no importa Lo único que importa cuando están marcados por anticonceptivos es Usted es estéril De aquí no va a salir nada Conclusión Prepárese Prepárese que ahí voy Esa es toda la relación íntima Y muchas mujeres tienen una profunda insatisfacción Y por eso después de unos años de matrimonio Muchas mujeres empiezan a sentir Será dejarle que haga él Pero se vuelve un asunto de él Ya ella incluso renuncia a la ilusión de disfrutarlo De que sea parte de ella Ya no le interesa Y lo más triste Lo que a mí me da más rabia Es que los grandes consejos de los sexólogos modernos son Enseñar a las mujeres a masturbarse Si lo que está necesitando ella No es simplemente eso por Dios Lo que está necesitando es atención Cariño Escucha Detalle Diálogo Ternura Poesía Romance ¿Cómo más se lo explico? Con plastilina Sacamos aquí Hacemos dibujitos ¿Cómo le explico? Entonces ¿Qué pasa? Que cuando una relación Empieza a crecer en castidad Esa relación Empieza a crecer también en ternura Y empieza a crecer en ternura ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo Precisamente porque el sexo No se convierte en el vehículo único Y a veces ni en el vehículo principal Yo les puedo asegurar Que el desempeño sexual Eso por más viagras Y cosas que tomen El desempeño sexual va decayendo Y el apetito sexual va decayendo En ambos Además acuérdese Lo que le pasó a ese señor Que ya tenía como 90 o más años Y va donde el médico Y le dice Doctor tengo un problema Yo sigo todavía persiguiendo mujeres Le dice el doctor Bueno pues si es un caso Un poco raro Pero ¿Qué es lo que le preocupa a usted? Que yo las persigo Pero ya no me acuerdo para qué Entonces Entonces Eso va a decaer Cierto Si la relación Está únicamente Basada En la intimidad física A medida que vaya desapareciendo La intimidad física Por las circunstancias Naturales del cuerpo humano Se va a dañar Se va a dañar la relación En cambio Si desde la juventud Se han educado Para que esté presente Otra vez hago la lista El detalle El regalo La poesía La ternura El romance Si desde la juventud Se han educado En eso Cuando llegan A una edad Madura Cuando llegan A la tercera edad A veces llegan Incluso A la cuarta edad Que sigue Después de la cuarta edad Se llama Pretumba La gente La gente llega La gente llega A la tercera edad A la cuarta edad Ya Pretumba Entonces Su esposo Puede estar ya En esa etapa Pretumba Y todavía hay romance Y todavía hay ternura Y todavía hay dulzura Y todavía hay palabras Hermosas Hay palabras de cariño Hay palabras Que significan tanto Entonces Si eso es lo que Los va a sostener De aquí a unos años Empiecen desde ya A cultivarlo La castidad Tiene todavía Más ventajas Para nosotros Lo que he dicho Son todos factores humanos Pero para nosotros Cristianos Es mucho más Después de un retiro De parejas Muy hermoso Que tuvimos En New Jersey Se acerca Con ese entusiasmo Un señor Y me da Un abrazo Éramos varios Los predicadores Todo hay que decirlo Y de hecho La charla que le llamó La atención No la di yo Pero el necesitaba Era abrazar a alguien Me da un abrazo Y me dice Mire gracias Por este retiro Le pregunto Que es lo que le ha gustado Que es lo que le ha servido Me responde Es que ahora entiendo Ahora entiendo Que a mi lado Tengo un regalo De Dios Me gustó la charla Dice él Donde nos hablaron Del templo Del Espíritu Santo Es que es muy distinto Ser la compañera sexual De un tipo Que no sabe dominarse A ser el tesoro Que Dios le dio A un hombre Que vale mucho O sea La castidad Automáticamente Te pone En ese nivel En ese nivel alto En ese nivel bello Entonces el cuerpo De mi preciosa El cuerpo De mi amado Es un cuerpo Bello Es un cuerpo Precioso Es un cuerpo Valioso Precioso Lo que significa Es eso Que tiene alto Precio Entonces imagínate Esa hermosura Cuando el esposo Empieza a mirar Que fue lo que descubrió El Señor del retiro ese Cuando el esposo Empieza a mirar A la esposa Y ya no está mirando Si tiene las medidas Perfectas A ver si está En las medidas Perfectas Si se hizo La depilación Perfecta Especialmente La zona Del bigote Ya él no está Ya él no está Obsesionado Por la depilación Perfecta A ver Como le funcionó La lipo No Él no está Buscando Los resultados De la lipo Él está Buscando Y él Abraza Y él Acaricia Y él Besa Un regalo Que Dios Le dio Eso es muy Grande Eso es muy Grande Porque es Sagrado Y aquí Ya tocamos Con el sacramento Del matrimonio Acuérdese Que en el sacramento Del matrimonio Los ministros Quienes son El ministro No es el sacerdote El sacerdote Es un testigo Cualificado De la iglesia Que en circunstancias Excepcionales Puede ser un diácono Puede ser un laico Incluso En algunas circunstancias Sobre todo en terrenos Muy complejos De misión La iglesia Delega a laicos Para que presencien Matrimonios Y son perfectamente Válidos Porque en el matrimonio El ministro No es el sacerdote En la eucaristía El ministro Es el sacerdote En la confesión El ministro Es el sacerdote En la unción De los enfermos El ministro Es el sacerdote En el bautismo El ministro Es quien bautiza En el matrimonio Quienes son los ministros El y ella O sea que En el sacramento Del matrimonio El Le da el matrimonio A ella Dándose a sí mismo Eso es muy bello Eso es muy hermoso Eso es divino Literalmente Es de Dios Y ella Ella se convierte En el gran regalo Lo que está diciendo Esa mujer es Aquí tienes El regalo Que Dios te dio Ese es el matrimonio Y cada vez Que ellos tienen Santa intimidad Como esposos Porque esa intimidad Es santa Así entendida Cada vez que ellos Tienen esa santa intimidad Que es lo que Él le está diciendo A ella Lo que le está diciendo Es Soy tuyo Y solamente tuyo Y ella Que le está diciendo A él Soy tuya Y solamente tuya Entonces La intimidad sexual Lejos de convertirse En un obstáculo Para el encuentro Con Dios Es Un vínculo De unión Más profunda Entre ellos Y es un regalo De Dios Es un regalo De Dios Entonces Cada acto sexual Se convierte En una renovación Del sacramento Mismo Del matrimonio Usted por favor Dimensioneme Dimensioneme La maravilla Que le estoy diciendo No porque yo la diga Cada acto sexual Se convierte En una Renovación Del amor De Dios Todo lo que puedas Disfrutar En mi Todo lo que puedas Gozar en mi Que soy tu amada Dice ella Todo lo que tu puedas Disfrutar en mi Es el regalo Que Dios te da a ti Eso es demasiado Hermoso A mi no me extraña En absoluto Que el demonio Quiera destruir Esta belleza Precisamente Porque es tan bello El plan de Dios Para el matrimonio Precisamente porque es tan puro Porque es tan hermoso Por eso lo ataca El demonio Y quien lo va a rescatar De las garras Del demonio Los casados Fundamentalmente Ustedes En la manera De tratarse En la manera De quererse En la manera De orar En la manera De acompañarse Es algo muy bello Es algo muy hermoso Es algo santo Y que es lo que Dios quiere Que en ese ambiente De donación De fidelidad Y de felicidad En ese ambiente De amor Vengan los hijos Es decir Que cada hijo Sea como una chispa En la explosión Del amor De ellos Que cada ser humano Que llegue al mundo Llegue sobre Hiper Uber Ultra Mega Amado Ese es el plan de Dios Que cada ser humano Que llegue Llegue con la conciencia De que yo que soy A ver Yo que soy Yo que soy Yo soy el fruto De un amor Pero Pero calidad de amor Calidad de amor Ese es el plan de Dios Por supuesto Ese hijo Amado De esa manera Es un hijo Que tiene un propósito En la vida Que tiene una fuerza Que tiene una consistencia Es algo muy bello Es algo muy grande Ese es el plan de Dios Recomendaciones finales Para este tema De la pareja Y damos algunas otras Recomendaciones Para la familia Recomendaciones finales Sobre la pareja Nos dice la carta A los hebreos Que el hecho Matrimonial Sea Sin mancha Mira San Pablo Nos lo dice también Tu cuerpo ya no es tuyo Es de tu esposa Tu cuerpo mujer Ya no es tuyo Es de tu esposo Quiero destacar aquí Advertir aquí Sobre dos peligros Dos peligros Primero Me he encontrado Con esta situación En distintos lugares Por eso lo digo Aquí en público Un error Que están cometiendo Algunas parejas Es el error De meter Pornografía En la relación De pareja Con la idea De que eso es Como quien le echa Un poquito de chile A la comida Como echarle picante A la relación Como un estimulante Hombres que me escuchan Mujeres que me escuchan No hagan Esa cochinada Ningún Rincón De tu casa Ni de tu celular Ni de tu computador Ni de tu televisor Ni de tu biblioteca Ningún Rincón Debe Contener Nada Pornográfico Más claro No te lo puedo decir Entendamos una cosa Hermanos Entendamos una cosa No es cierto Que sea simplemente Un condimento Para Excitación O para Ponerle un poquito Más de sabor O de creatividad A la relación No es cierto Y se puede demostrar Muy fácilmente Sobre todo Si el micrófono Se queda quieto Ya se quedó quieto Parece Se puede demostrar Muy fácilmente Ese hombre Que ve esa pornografía Si luego va a tener Una relación contigo No está pensando en ti Te está usando a ti Como recordatorio De la actriz Super flexible Super operada Que salió en la película No te está amando a ti O sea que la pornografía Produce Adulterio La misa de ayer O de anteayer Lo decía No El que mira a una mujer Deseándole Ya comete adulterio Con ella Es Es adulterio Entonces es una pequeña Observación No permitan ustedes Nada de pornografía No Encuentren ustedes Su camino Encuentren su ritmo Encuentren su ternura Poesía Romance Compañía Encuentrenla ustedes Hagan ustedes el camino Conózcanse La segunda advertencia Que quiero dar Y que me parece Muy importante Eduquen a sus hijos Desde el principio En costumbres limpias Y eso incluye Tengan cuidado Con la Hipersexualización De los niños En concreto Hay que estar pendientes De que es lo que ellos ven Está demasiado metido Por todas partes Esa basura A veces la basura De la superficialidad A veces la basura De comportamientos sexuales Contrarios a nuestra fe Recuerden ustedes Que ya hay varias cadenas Internacionales De producción De entretenimiento Que se declararon En guerra Contra los niños En concreto Ustedes saben Que ya Disney No es de fiar Esta vida Es dura Esta situación Es dura Porque Cuando yo era niño Disney era de fiar O sea Un papá Una mamá Podía decir Dejemos que los niños Vean el canal De los niños El canal de televisión De los niños Y el canal de televisión De los niños Era Disney No Dicen en inglés Not anymore Not anymore Ya no más Ustedes ya saben Que en varias De estas últimas Películas Que los niños Quieren ver Y cuyos juguetes Quieren comprar Son películas Que exaltan Por ejemplo La homosexualidad Usted quiere eso Para sus hijos Piénselo Entonces esto significa Que la labor De la crianza Se ha vuelto Mucho más difícil Mucho más difícil Porque esos hijos De ustedes Van a tomar Seguramente Este tipo De protesta Van a decir Pero mamá Y por qué Tú no me dejas Ver Tal o cual Película Si mi compañerita La ve Si mi compañero Del colegio La ve Si todos La han visto Menos yo Mamá Porque yo soy La única Que no ha visto Frozen O lo que sea ¿Por qué? Porque yo soy La única Que no he visto Tal cosa Entonces mire Se lo voy a decir Sencillito Y clarito Acostumbren A sus hijos Desde pequeños Con mucha Tranquilidad Acostúmbrenlos Tú no eres Como los demás Esto hay que hacerlo Con muchísima oración Mucha Y por favor Papás Oren Todos los días Por sus hijos Pero mucho Mucho Y lo que no puedan Orar los papás Que lo oren Los abuelos Las abuelas Hay abuelitas Aquí Abuelitas salvadoreñas Hay Unas cuantas Y de otros países También Ahí están Abuelitas Esto es de mucha oración Porque los papás Ya no saben Qué hacer No saben Qué hacer ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vuelvo adicto A mi hijo Al celular? Jueguitos 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 No se puede ¿Qué hago? ¿Lo siento A ver televisión? No funciona Porque salen Esa cantidad De cosas Yo estoy muy Preocupado Porque Porque muchos papás Realmente no saben Qué hacer Y yo reconozco Que no es sencillo Lo que yo he visto ¿Sabe qué es? Lo que yo he visto Es Esto No tiene solución Sin la presencia Física En la casa Es decir Este tema No se puede Manejar A distancia A menos Que tú tengas La super suegra O la super mamá Que te va a reemplazar En muchas cosas Eso puede servir Pero es muy difícil Y esta es una decisión Muy complicada Muy muy complicada Porque Muchas personas dicen Padre Pero es que no alcanzamos No alcanzamos Para el tema De pagar la casa Para pagar los alimentos Para pagar los seguros Me dicen Que este es el país De los seguros Entonces no alcanzamos A pagar los seguros A pagar la cuota A pagar la tarjeta A pagar Hay que pedir Mucha Mucha luz Y hay que hablar Mucho en pareja ¿Qué vamos a hacer? Porque si para ti Es importante Pagar la luz Espero que De aquí a unos años No sea muy importante Pagarle al psicólogo Y lo que yo he visto Es que muchos papás Que trabajaron Y trabajaron Y trabajaron Para darle un mejor Nivel de vida A sus hijos Luego han tenido Que gastar sus ahorros En clínicas De rehabilitación Por drogadicción En clínicas De tratamiento Por intento de suicidio En clínicas De desintoxicación Alcohólica En clínicas Por disforias sexuales En clínicas Por tratamientos De depresión severa En jóvenes Entonces tú tienes Que pensar muy bien Sobre todo Esto lo digo Para las mamás jóvenes Piensa muy bien Lo que vas a hacer Piénsalo muy bien Porque tú dices Que tienes que trabajar Y seguramente Tienes que trabajar Yo no te lo voy a discutir Ustedes harán Sus cuentas Sus sumas Y sus restas Pero por favor En las restas Incluye el tema De que le estás quitando Todos los días Horas Importantísimas A tus hijos Y que esas horas Te van a pasar factura Así como cuando Uno enciende Un determinado Aparato Y uno dice Bueno ahí está sonando eso O ahí está corriendo Esa agua O ahí está prendido Ese bombillo Está gastando Eso pasa factura Un día Entonces este tema Yo sé que es muy complicado Yo no tengo una receta Entiéndanme No tengo una receta Yo lo que estoy proponiendo Que es Háblenlo Háblenlo Y tengan Clara Conciencia Una vez Estábamos reunidos En un grupo De profesionales Y ustedes saben Que cada vez Las mujeres Tienen mejor preparación Lo cual en sí mismo No es malo Entonces ¿Qué pasa? Que esta era una mujer Que estaba en el mundo De las finanzas En el mundo De la banca Una gerente comercial Llaman eso en Colombia Gerente comercial Primero de una ciudad Después de una región Después del país Y la querían nombrar Gerente comercial Para el área andina Que cobija Venezuela Bolivia Perú Ecuador Colombia Eso significa Que esa mujer Iba a estar Por lo menos 15 días al mes Fuera De su hogar Por supuesto Para nombrar La gerente regional Le triplicaban El sueldo Poniendo cifras Que yo sé Que no van a ser Demasiado espectaculares Para ustedes aquí Estamos hablando De unos Un poco más De 20 millones De pesos Esos son En dólares Eso serán Como unos 6 mil 7 mil Dólares Americanos Al mes Eso es mucha Plata Dentro de Colombia Mucha plata Ganar 7 mil Dólares Al mes Entonces Ella iba a ganar 7 mil Dólares Americanos Que serán 8 mil 9 mil Dólares Australianos Redondemos 10 mil Dólares Al mes Un sueldazo Una ganancia Muy grande Y estábamos Hablando De estos temas Porque La política Que trato De seguir Es no esquivar Los temas Difíciles Estábamos Hablando De estos temas Y entonces Dice ella Padre Me perdona Cuando empiezan Así ya yo se Por donde va La cosa Padre Me perdona Pero yo No he hecho Una carrera No he hecho Dos especializaciones Una maestría Y no empecé Un doctorado Para ahora Encerrarme A lavar Platos Yo no sé Si vas A lavar Platos O no Vas A lavar Platos Yo no sé Eso no lo Tengo que Decidir Yo Eso lo Tendrán Que hablar Ustedes Mi único Trabajo Es Toma Conciencia Que si Tu faltas Una semana Dos semanas Al mes Todos los Meses Si tus hijos No te van A ver Dos semanas Al mes Todos los Meses Eso también Vale Y eso también Tiene consecuencias O sea Que el trabajo Mío El trabajo Mío No es Esclavizar A la mujer Es simplemente Que tomemos Conciencia En algunos Otros hogares Lo que hacen Es un poco Invertir los papeles Muchas veces La mujer Tiene mejor Desempeño Laboral Tiene mejor Trabajo Que el varón Si Está bien Eso puede Suceder Y puede Suceder Sobre todo Porque hay talentos Que son muy propios De la mujer Como los talentos De relaciones Interpersonales Lo que llaman PR Esas Relaciones Interpersonales Las áreas Comerciales Las áreas De venta Las áreas De creatividad Y publicidad En muchas áreas Las mujeres Están cada vez Sobresaliendo Más Entonces Es perfectamente Posible Que una mujer Tenga Mejor Trabajo Y tenga Mejor sueldo Que el esposo Eso está pasando Hace rato En principio Eso no tendría Que ser un desastre Pero Hagámonos Una pregunta Las necesidades De los niños Quedan igualmente Satisfechas Con uno O con otro En algunas cosas Si En otras No Seguramente Nosotros Los varones Necesitamos Mucha humildad Y mucha conversión También Para asumir Muchas tareas En la casa Especialmente En estas culturas Nosotros tenemos Que ser muy conscientes Los varones De que es lo que hay que hacer Y como hay que ayudar Pero es que hay cosas Que no son de la cultura Son de la naturaleza Hay cosas Que son de la naturaleza Yo no sé Si ustedes Han visto Memes Estas fotos Y Y publicaciones Que se vuelven virales Hay varias De ellas simpáticas Entonces Una Que no se me olvida Porque yo tengo Un hermano Que es ingeniero electrónico Está en Estados Unidos Bendito sea Dios Un buen trabajo En fin Pero entonces Por mi hermano ingeniero Yo me acuerdo De esto Que les voy a contar Entonces Es una foto Que dice ¿Cómo vigila Al bebé La mamá? Entonces La foto Tiene dos partes La parte de la mamá Y la parte del papá ¿Cómo cuida Al bebé La mamá? Entonces Presenta a la mamá Con el niño En los brazos O presenta a la mamá Con el niño En el carrito Etcétera Pero el esposo Es ingeniero ¿Cómo cuida Al bebé El ingeniero? Resulta que utiliza Una cinta de esta Y lo pega a la pared Yo no sé Si ustedes Han visto esa foto Eso salió En varios lugares Y aparece el niño Ahí pegado Con cinta de esta Y ahí Porque la esposa Le dijo Bueno Pero no pierdas De vista A Juancito Y claro Él no lo pierde De vista Y lo tiene Lo tiene crucificado Esto no tiene recetas Entiéndame Esto no tiene Fórmulas mágicas Yo sé que los varones Tenemos que ser Mucho más conscientes Más humildes Más solidarios Ayudar más en la casa Pero entienda Que hay diferencia Entre el hombre Y la mujer O sea Por algo El lugar Donde crece Un niño Se llama Matriz Y está en el cuerpo De la mujer Y eso va Acompañado De muchas otras cosas Muchas otras cosas No Sobre eso Hay muchísimos chistes Sobre cómo resuelven Los problemas Los hombres Y las mujeres Sobre eso Hemos tenido Otras predicaciones Que les repito Ustedes pueden encontrar En mi canal Mire Le digo Solo una El cerebro masculino Está programado Para buscar soluciones El cerebro masculino Cuando escucha Un problema Lo que piensa Es esto Cómo se arregla Cómo hay que hacer Para arreglar esto Esa es la mente masculina En cambio La mente femenina Porque El cableado Del cerebro femenino Es distinto Del cableado Del cerebro masculino Esto lo explicábamos Con más detalle En el retiro de Sidney Si lo pueden oír Y luego ver El cableado Del cerebro femenino Es Inter Hemisferios El cableado preferido El cableado mayoritario Del cerebro masculino Es Intra Hemisferios Eso quiere decir Que el cerebro masculino Busca fundamentalmente Soluciones Esto Cómo se arregla Esto Qué hay que hacer aquí Para que este problema Desaparezca En cambio El cableado Del cerebro femenino Busca en primer lugar Empatía Solidaridad Y que la otra persona Se sienta acogida Entonces Cuando una mujer Tiene un problema Va a hablar con el esposo Y el esposo En primer lugar Trata de buscarle La solución al problema Casi no la deja hablar Figúrate que yo estaba En el trabajo Y la gerente Es una persona Un poco antipática Es una persona Un poco humillante Pues si te parece Llamamos a la oficina laboral Y la denunciamos Ella no está pensando En una denuncia Ella en primer lugar Quiere sentirse Escuchada Escuchada Acogida Déjame hablar Déjame hablar Puedo hablar O no puedo hablar Son distintos El cerebro masculino Y el cerebro femenino Entonces el cerebro masculino Está pensando En términos de soluciones Entonces no es lo mismo Dejar a los niños Con el papá Que dejar a los niños Con la mamá Lo cual no significa Que la mamá Tenga que hacer todo Pero lo que quiero destacar Es que hay diferencias Que son de naturaleza ¿Por qué? Porque lo primero Que muchas veces El niño necesita Es sentirse acogido Recibido Entendido Comprendido Y eso lo va a encontrar Principalmente En la mamá Claro También necesita Soluciones Y también necesita Enfrentar Lo que llamamos El mundo real Eso lo va a encontrar Mucho más En el papá Lo que quiero destacar Es que los roles No son 100% intercambiables Y que las parejas Que se imaginan Que el tema Es simplemente Ah no Pues muy fácil Muy fácil Entonces yo trabajo Tú te quedas con los niños Eso tiene también Un precio No es fácil No hay soluciones Hay que hablar mucho Hay que orar mucho Mucho Si les puedo garantizar Una cosa El ideal Que nos presenta El mundo Es incompatible Con tener hijos Porque el ideal Que presenta El mundo Es Disfruten A tope Como dicen los españoles A tope Disfrutad A tope Entonces El ideal del mundo Es disfruten Disfruten Gocen Disfruten Como me toca Tanto movilizarme En avión Uno mira Todas las propagandas Que hacen En los aviones Sobre los distintos Destinos turísticos Invariablemente Aparecen parejas Sin hijos De 100 propagandas Habrá una o dos Que presentan niños A menos que el lugar Sea específicamente Para niños Como los parques De diversiones Pero si el lugar No es específicamente Para niños Habrá una propaganda Entre 100 Que presenta niños O sea que el ideal De felicidad Que nos presenta El mundo es Parejas Sin hijos Yendo a los restaurantes Más costosos Comprando las joyas Más costosas Entrando a bucear Bucear y bucear Para ver Como son Los tiburones Chiquitos Tiburón Chiquito Foca Chiquita Ratoncito Cute Ay no ¿Qué te pasó? ¿Qué te asustó? Un bebé humano Los bebés No los quieren Los bebés No los quieren A menos que vayan A vender un producto De bebés No muestran bebés A menos que vayan A mostrar un parque Donde vas a gastar dinero No muestran niños Entonces el modelo Del mundo no funciona Y termino diciendo Una pareja Una pareja Que quiera vivir Según Dios Definitivamente Tiene que renunciar A esa idea De que vamos a gozarlo todo Vamos a pasarla bien Renuncia a eso No Vamos a tomar Las mejores decisiones Y es muy importante Es importante que es A tu esposa Es muy importante Que tu esposa Sienta Óyeme varón Es muy importante Que tu esposa Sienta en el tono De tu voz En tu mirada Que a ti te importa La felicidad de ella Que a ti te importa La realización personal De ella Pero que a ti te importa También todo el hogar Y es muy importante Que ese hombre Óyeme mujer Es muy importante Que ese hombre Vea en tu manera De mirar En tu manera De hablar Que tu realmente Le amas a el Y que para ti Es importante La felicidad de el Y que quieres verlo Muy feliz Muy feliz Pero también quieres Que el hogar Sea un lugar Lleno de amor De fe Y de esperanza Cuando El hombre Y la mujer Aprenden A mirarse así A quererse así A entenderse así Y hacen oración Y hacen oración Y hacen oración El Señor Les va mostrando El camino No será fácil Habrá cosas A las que tendrá Que renunciar ella Habrá cosas A las que tendrá Que renunciar él Pero sobre todo Tendrán que hablar mucho Quererse mucho Entenderse mucho Alguna vez Puede haber errores Puede haber tensiones Tengan la compasión De Cristo Unos con otros No es fácil Pero es el proyecto Más importante De tu vida Cuando te estés muriendo Que eso sucederá Tarde o temprano Cuando te estés muriendo Lo que va a servirte De consuelo Allá En tu lecho de muerte No es Yo ganaba 12 mil dólares No No va a haber No va a haber un consuelo Más importante Por si había una crisis Por si había una crisis En Australia Tú vas a decir Y esas 340 mil libras Que quedaron En Londres Esa va a ser La pelea De mis herederos Todo el dinero Que ahorraste Va a servir Para las peleas De ellos Todo el amor Que les diste Va a servir Para que se sepan Perdonar Y se sepan amar Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén